El presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes la imposición de la primera ronda de sanciones económicas contra Rusia con el objetivo de aislar a Moscú del sistema financiero occidental. Las terapisarias contra la banca se dirigen principalmente a dos instituciones financieras rusas, el VEP, el Banco de Actividad Económica Exterior, y el Banco Militar de Rusia. Biden asimismo anunció que Washington prohibirá la colocación de deuda rusa en Europa y en Estados Unidos. Las sanciones se producen poco después de que Rusia reconociera la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Ugansk en el este de Ucrania. Unas horas antes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea dieron el visto bueno por unanimidad a una primera batería de sanciones contra Rusia. Reino Unido también asestó otro golpe financiero a Rusia con una tanda de sanciones contra cinco bancos rusos y tres oligargas.